vaya entonces ya está ya está ya está lista se supone la sopa o sea ya ya el repollo no me decía Fato ahorita falta que la mene pero no ha venido la caro no, no, no va a venir no va a venir ahí hasta tocar la ensucia todavía dice no va a venir y este peo perdido no lo ha hecho cree que se va a ablandar bueno, que cosa si no lo ablanda es el que lo echa el de ultimo ahora trata que se lo den ajá no es que toda la verdura no ablande va carito carito no, que no veas que le pasó la de la de alguien pues le pasó la de alguien no te voy a decir nombre ajá pero le pasó la de alguien dice que fue a la sucia fue a hacer una fila allá a la farmacia que iba a comprarle pastillas a la mamá y como el hermano le dijo que le iba a poner un pisto se hubiera esperado también y no se lo puso ahorita está esperando todavía ya una fila del mentado o sea que ella se fue a hacer fila sin tener todavía la clave ajá, sin tener todavía la clave bien guapa ajá, es que esa supuestamente era la intención de ella ajá porque andaba entonces si andaba llena yo me acuerdo que panamá me dio varicela no se quien dijo háganle un poquito de háganle fresco dijo de más y que lo estoy tomando por poquito dijo eso se le va a quitar y yo echarapas no esperes que me lo hicieran ya me lo hice y el siguiente día me lo hicieron más monstruas porque eso no lo quita sino que eso hace que brote más para que rápido le pase la varicela ajá mostacilla mostacilla le ha puesto a la pobre fran mostacilla le ha puesto a la pobre bichita mostacita mejor le hubieran puesto entonces ya casi ya casi ya casi va a estar el sopón si miren que lleva que lleva porque vacas no mostraron o sea o si cuando estuvieron pelando las verduras se peló la zanahoria el guisquil la yuca lleva repollo porque lo ven yuca ajo si para la leche a para la socazón dos le eché cabecita y si no le damos mía y si se lo halla lo come de José si la Claudia la que está apostando yo le eché tres ajitos de los caráneos que se toman si ve rica como volado de expresa si hombre estos animalitos estaban así porque será que uno se acostumbra a siempre comer cosas bueno sopa o comida así con ajo no pero como es un costumbre porque yo esperame es un costumbre porque yo antes cuando yo vivía con mi mamá mi mamá no le echaba ajo a cualquier comida y el estómago se acostumbra va que es cierto lo que yo digo va que sí está negriando manchando no yo veo sí pero yo veo la grisirna como que se le ha puesto en la planta porque la han vido la llama no es que nada no pero de aquí ves se va manchando sabes como cuáles manchas se ven como las que tiene la eca porque la eca tiene unas manchas así y así te pareces igualita si fueras más grande te pareces verdad más bonita bueno se parece ayer no se va a decir ayer me dijo y de verdad que dije que le iba a decir porque en un video me dijo una suscriptora ¿qué le dijo? ay mamá ¿qué le dijo? ayer se dice una bicha suya que es amiga suya de temporada de la escuela ¿a dónde la vio? una bicha suya una bicha suya que es amiga suya de temporada de la escuela pues la madre de la temporada el que estaba en la clínica con un niño y me dijo que le dijera que le mandaba saludos y que lo desmotiveo la tita tita creo que llama la tita la que estaba con chica la tita tan linda que la tita hacia montones me preguntaba por eso le dije ayer va a estar en pato le dije ayer miguel ¿qué número de zapato usa o de chancla? mire va a estar 9 de 10 este 10 mire porque te la ayuda 6 y va a estar con las quemas de las familias son dos años miren cómo sale mirar cómo sale quiero ver cómo me queda a mí para más o menos en el estilo no la le quede y ella que es 8 y ella que es 8 quiero ver qué grande guama se le pide no le deja poner los pies en el suelo y se ponen el suelo los maneja yo no soy cochino como ustedes yo hasta aquí las veateras compré bueno no hace mucho como dos meses quizás y mirar grandes lanches estiran es como al material es que ustedes tienen que comprar no las tienen que comprar va que sí va que sí y qué número de teléfono como los de irving qué número de teléfono tiene dice ah bien bien aquí lo puede decir por si alguien quiera hacer algo el 11 va al 911 entonces dice el mismo número ajá el mismo número ajá el mismo bueno entonces gente este sopón ya casi se cocinó para que va la pelas pues le dijo la niña Carmen para que se de pelas pues don Miguel él no duerme por eso Miguelito está joven ya a nadie más le ofrezco un poquito quizás no ponga no 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 me voy a quemar ay ahí empieza a meter la boca diablo se va a quemar dice a creer a usted no le gusta pues chapa la sopa de res bien pero él quiere chupar así no es que se va a llenar de manteca ¿qué le echamos? es que está de grasa dice es que no chupa succionado está gordo me dijo la tita así le digo toda la gente veje lo mismo no sé la luz aquel día está gordito o mono me dice así le digo así que está bien bonito me dijo así le dijo que te quedaras ahí me dijo que culpa tengo que la gente no es que estoy bonito ahorita ay si tengo una foto cuando estaba en el colegio muchas que bello era yo ya te viste bien es que nomás que hoy no estás yendo al colegio pero siempre seguir lo mismo nomás que el colegio ya no va no y el peinado se lo ha evitado el peinado con qué lengua lenguetazo que le daban así para atrás a eso tan fello que sea mire como que es un hombre que sale en una caricatura que así le dan cara y el penacho más para arriba y así bueno por ahí no va pero así de huesito en la película que le daban antes no es que hoy está gordito ya está gordito con amor me dice yo pensé que ya está gordito porque Miki antes se comía o bien de cuántas tortillas se comía Miki antes huevos también para el desayuno el desayuno se comía ocho tortillas ocho ocho se comía ocho tortillas y para la sed no heladas y entonces porque hoy dice que dos se come pues cuando era con maruchan ay yo pero yo no entiendo por qué también come porque hace el día allá en el río pase harto nueve tortillas nueve la tortillita era pescado no huecho Miguel pero así eran eran chiquitas pero yo con con cuatro tuve tres me alcancé a comer yo tres me comió cuatro se comió cuatro basadas de soda si se va de un solo se va de paso una plata de frijoles y un huevo duro cada ratito decía que no le había llenado el vaso yo le digo a él yo tengo una experiencia cuando uno empieza a engordar también cuando uno empieza a engordar si José mira los videos de antes José estaba bien saco yo era lo contrario yo era lo contrario a mí que yo bien bonito antes cuando le cortamos muy lejos dejemos ahí que se quede con su estimadía no se lo bajemos la foto que tengo allá esa esa foto toda la del doy que más la del doy pues cuando le cortaron el pelo de la milena que le cortó el pelo vean el video ahí como se mira de flaco como hasta ahorita no me había fijado yo que andaba no son las que cortan que es usted el pelo por 150 dólares sí pero no se lo dejaron pero no se lo dejaron así como yo se lo dejé a Junior porque a Junior le brigueaba a mí Sasuke fue el que puso el reto Sasuke me dijo que te pasen la cero y ahí está una que es más bajo cero que es 0.5 hay más que cero cero no sé cómo es pero corta menos que la cero y la cero me queda bien grande la cero y si el trato hubiera sido que me pasen la guile esa me ha pasado no se la pasa la guile no se la pasa no se la pasa la guile no se la pasa pero rápido le creció yo se lo mando dos meses yo se lo miraba fallito ahí no mirabas no mirabas